Corio Wellness, entrena tu mente y tu cuerpo. Buenas noches señores televidentes, hoy en Corio vamos a ver cómo crear balance y disfrutar de la vida. Muchas veces vivimos en piloto automático, no nos damos cuenta cuándo se nos pasa el día, el mes, los años. Y parece que viviéramos atrapados en una rueda de hámster por nuestra rutina. Así que, ¿cómo puedes hacer para disfrutar de esta experiencia? Número uno, establece tus prioridades. Aquello que es importante para ti, le vas a dedicar tiempo. Número dos, evalúa cómo estás en esas áreas que tú definiste como prioridad. Por ejemplo, si pusiste que tu salud es prioridad, ¿qué tanto balance hay en esa área de tu vida? Número tres, practica el mindfulness o el arte de vivir en el presente, porque muchas veces nuestro cerebro se adelanta. Estás haciendo alguna actividad y no la disfrutas porque estás pensando en todo lo que tienes que hacer, en qué es lo que quieres hacer o te estás acordando de cosas que hiciste. Número cuatro, escribe. Es una técnica gratis y sencilla que ayuda para poner en perspectiva nuestros pensamientos y mirar en qué área de nuestra vida necesitamos invertir más tiempo, disfrutar más. Y por último, la meditación o pasar tiempo a solas o en silencio. Puede que para ti meditar sea orando, corriendo, leyendo o una meditación estática como la que yo practico. Si quieres más consejos sobre el bienestar físico, mental y emocional, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales como Corio Wellness y nos vemos en un próximo programa con más tips para mejorar tu salud. Corio Wellness, entrena tu mente y tu cuerpo.